Hola, hoy vamos a hacer pimientos rellenos con espinacas y piñones, huevos y queso gratinado. Lo vamos a acompañar con plátano macho frito. Vamos a meter los pimientos en el horno durante 15 minutos a 180 grados. Se lo voy a dar a mi madre para que lo meta ella. Ahora mi madre va a pegar el plátano. El plátano macho se pela con un cuchillo. Esto no es igual que el plátano, como el plátano de Canarias, es distinto. La piel es más dura, se va sacando así, poco a poco. O sea que aquí como viene de fuera, está un poquito dura y entonces cuesta un poquito, pero se puede pelar. Y vamos a hacer las tajaditas. Ahora partimos. El plátano es tajada. Ahora estamos rellenando los pimientos. Se le ponen las pimientos, después el queso. Y el huevo. Le ponemos una pizquita de sal. Y al horno trago. Cuando el aceite está caliente, se fríen las tajadas. Sacamos las tajadas y las ponemos en un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Ya hemos acabado la receta. Los huevos están duritos porque a Joan le gustan duritos. Y la verdad es que ya lo dejé allí, pero cada uno puede hacerlo como quiera. A mí me da igual duro. Hay gente que le gusta blando. A mí, yo lo como como sea. Y vamos a acompañarlo con unas natas y fresa. Pero a mí me gusta la nata con un zumito de naranja. Vamos a probar, Joan, a ver las tajaditas. Mirad cómo se quedan. ¿Cómo están? Buenísimas. Seguidnos en nuestro canal de cocina. Joan y Ma. Adiós. Adiós.